Muy buenas amigos de youtube, como tal? Les habla Lawless y seguimos con Street Fighter vs Mega Man Pante número 8. Ahora vamos al último malo, Ryu, 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 como siempre que no es el muy muy todo esto hay dicho... ay! hay creo que acacule mal no 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 que no pero no ven a la vida uy Oh mira, una vidita Ay, me confundí Tanto porque parece que es un hueco Uy, la E, una E Otro hueco Vamos para acá Ahí viene Uy, perdió Ahí viene Ah Otra vez tú ¿Tú hubieses? Estoy distinto Mejor me voy A ver, uuuh Cuiditos Mato los juegos Bien salido, aquí hay otro Perdió la vida Ok, bueno, bien salido ¿Qué tal? Ahí viene el juego Saltamos Más rapidito Porque los juegos Renacen Más rápido De lo que tú crees Este hay que saltar Ay, salté Salté, salté No te preocupes Venga Acá Yo me confundí En el aspecto Con el Con el Te parece, pues No? No te preocupes Venga No te preocupes Ope ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debería haber cambiado con la patada de Chun-Li, pero por tonto no lo cambié, ustedes cambien si quieren Uy, usted hace eso se me olvidó, o sea, vámonos Ay, oye, es un pájaro, pájaro Vámonos aquí Uy, uuuh No quiero operar contigo Ay, no sale Tampoco Dejo lo maté, ¿eh? Mucho partidio Adiós, uuuh, adiós Aquí está, no iuuh Taduke Taduke, Taduke de fuego, Taduke, Taduke Taduke, ay Ay, me pasé el parado de lo que me gustó el gato de ahí, déjame jugar un rato con él y ya no se nota al ver, voy a ingentarlas No se nota Ah, me gusta mucho el sudante ¡Ah, qué mal! ¡Ya gusta de juego! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Está más rápido el cabrón ese! ¡Ah! 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 ¡Ya no tengo más! ¡Ah! ¡Ya no tengo más! ¡Ah! ¡Ya no tengo más! ¡Ah! ¡Ya no tengo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cómo lo maté! ¡Se me acabó! ¡Se me acabó el reflejo! ¡Y no me di cuenta! ¡Ah! Estuvo cerca. Ryo casi me mata. ¡Ah! ¡Ah! ¿Está!? ¡Haluque! ¡Haluque, fuego! ¡Haluque, fuego! ¿Haluque, fuego? ¿Está ahí? ¿Igués sea? ¡Hub jefe! ¿Opalcorón el fleet por agenda? Vamos a dejarlo aquí amigos, ya saben, el otro ha sido la parte 8, así que me despido amigos, ya saben, soy doblez, like favorito y suscríbanse, muchas gracias, bye bye, gracias.